La Junta de Castilla y León, antes de acabar enero de este año 2021, ya ha publicado y aprobado las cuantías que van a ser del Fondo de Cooperación Económica Local General destinada a las entidades locales de nuestra tierra, de Castilla y León. En este caso hablamos de cerca de 48 millones y medio de euros que vamos a poner en mano de las entidades locales, de los cuales cerca de 25 van a ir destinados a financiar a los 240 municipios de más de 1.000 habitantes y a las 9 diputaciones para el desarrollo de acciones que tengan que ver con inversiones vinculadas al crecimiento sostenible, vinculado a los objetivos de la Agenda 2030. También vamos a poner en marcha cerca de 11 millones de euros que van a ir destinados a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para el desarrollo de programas de fomento del empleo que van a permitir la contratación de trabajadores y que además anticiparemos en el 50% de modo inmediato abonando el resto una vez que esté justificada la actuación. Y por último, cerca de 11 millones de euros que en este caso van a ir destinados a los 2.008 municipios de menos de 1.000 habitantes que existen en Castilla y León y que además van a ir de modo incondicionado para que lo destinen a aquellas cuestiones que crean más importantes a cometer. Además, a través de una fórmula que va a permitir que anticipemos de modo inmediato ese abono, lo cual les va a generar liquidez para todo el ejercicio presupuestario. Por tanto, un compromiso inequívoco de la Junta de Castilla y León con nuestras entidades locales, con esos casi 48 millones y medio de euros que permitirán las inversiones sostenibles en nuestra tierra, que permitirán el fomento del empleo y que permitirán generar fondos incondicionados para los municipios más pequeños. Y todo ello adelantando los pagos respecto a lo que venía haciendo en anteriores ejercicios la Junta de Castilla y León.